Daddy Yankee se está acostumbrando a romper récords, esta vez con el video musical de Con Calma, el reggaetonero puertorriqueño y su colega canadiense Snow superó los 2.000 millones de visualizaciones en YouTube, marcando la séptima vez que un video del puertorriqueño como solista, artista invitado o colaborador alcanza esa cifra en esta plataforma. Trascender diferentes culturas es mi idioma y representarlo ha sido la misión desde el comienzo de mi carrera. No hay mayor satisfacción que continuar con mi legado y seguir vigente en la música, dijo Daddy Yankee. Desde su estreno el pasado 23 de enero de 2019, Con Calma ocupó el primer puesto en la lista Top Songs a nivel global de YouTube durante seis semanas y este año promedia más de 1,5 millones de vistas por día. Con Calma está inspirado en el tema de 1992 del repertorio de Snow, Informer, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard y esta nueva versión es una composición conjunta de los dos artistas. Este tema se mantuvo en el primer puesto 8 semanas no consecutivas en la lista Latin Airplay comenzando el 16 de marzo de 2019 y también fue número 1 en la lista Hot Latin Songs durante 14 semanas consecutivas desde el 4 de mayo hasta el 3 de agosto de 2019. Además, Daddy Yankee, conocido por sus seguidores como Sikiri, es el artista latino con más suscriptores en YouTube sobrepasando los 30,6 millones.